Saludos queridos amigos coleccionistas y amantes del marcano, los saluda Johnny Talbot del Videoclub, y es precisamente ahí donde nos encontramos, pero en una de sus bóvedas secretas, donde resguardamos las películas que nos formaron como coleccionistas y amantes del marcano. Así que te doy la bienvenida a ti, incauto, que nos ves a nuestra sociedad secreta, conocida como VHS, de abreviación a Video Hunter Society, en inglés para que se escuche más perrón. Así que comenzamos nuestra primera sesión. Ahora eres miembro de la sociedad secreta conocida como VHS. Iniciamos sesión con una película que es catalogada como una de las peores de la historia, y es dirigida por uno de los autores más infames dentro de la historia del cinema. Les presento Bride of the Monster, dirigida por el enigmático Ed Wood y protagonizada por el legendario Vela Lugosi, la encarnación del mal en la tierra. También cuenta con la actuación de Thor Johnson, un actor ex luchador conocido como el ángel sueco, cuya estructura ósea es bastante peculiar, incluso icónica, ya que ésta sirvió como inspiración para la creación de máscaras de látex para la noche de brujas. Esto es un artículo bastante buscado por los amantes de lo arcano alrededor del mundo. Volviendo a la película, Bride of the Monster es una joya del cine bizarro en el sentido anglosajón de la palabra, ya que nos narra la historia del Dr. Varnoff, un científico loco que crea una fórmula con la cual puede convertir a un hombre común y corriente en un superhombre, y así busca crear a la raza perfecta para apoderarse del mundo. Lo sé, suena una trama bastante genérica, pero lo que hace esta película legendaria, además de su odio por la crítica especializada, es el enfrentamiento milenario que será recordado hasta el fin de los tiempos. Bela D'Augussi, alias Drácula, contra un pulpo gigante de caucho. Imperdible, tienes que verlo para creerlo. Y esta película me trae gratos recuerdos, esta copia la conservo desde mediados de los años 90, cuando era un simple infante, y se ha conservado bastante bien, quizás gracias a la tierra mineral traída desde Guanajuato que hay aquí, en el sótano del videoclub. Ah, Guanajuato, qué gratos recuerdos me traen esas tierras, principalmente las momias, esa que se llamaba Petra. Oh, qué bien se movía. Continuamos con nuestra revisión, ¿les parece? Y para todos los amantes de la música, tenemos un pseudo documental medianamente ficticio, de los pioneros del punk, los X-Pistols, titulado The Great Rock'n'Roll Swingle. Aunque bueno, todos sabemos que el punk inició en Lima, Perú, gracias a los psychos, y tuvo su gran auge en Nueva York, gracias a bandas como Los Ramones, Los New York Dolls o E! y The Stooges. The Rock'n'Roll Swingle los narra, el meteórico ascenso de la banda inglesa, así como su catastrófico descenso, con un hecho muy atroz, perpetrado por su pseudobajista, Sid Bichos. La película incluye metraje de la banda en vivo, así como algunos, cuantos videos medianamente ficticios de la convivencia de los mismos, así como algunos videos musicales, principalmente videos de cuando Sid Bichos tomó el frente de esta polémica banda. Y bueno, se los recomiendo carecidamente a todos aquellos que les gustan este tipo de documentos, ya que no tiene respeto por nada este documento. Me atrevo a decir que explotan terriblemente el hecho cometido por el bajista para volver la película un tanto sensacionalista. Así que mírala bajo tu propio riesgo. The Rock and Roll Swingle de los X-Pistols. Continuamos. A continuación tenemos un drama matrimonial aderezado por Licantropía. Sí, escuchaste bien. Te presento Wolf, una película protagonizada por Jack Nicholson y Michelle Pfeiffer. Una película con corte Hyde Art que la hace diferente a las demás películas sobre hombres lobo. ¿Quieres ver un truco de magia? Hola, se convirtió en un lobo. ¿Qué te parece? Regálame un like y una suscripción por semejante acto. Ok. Uf, te la recomiendo encarecidamente. Es bastante buena. Definitivamente te sacará pelo en pecho. O al menos eso hizo con mi ex esposa. Continuamos. Seguimos en sesión con una película que redefinió el género a mediados de los años 90 de la mano de Wes Craven. Les traigo Scream. Grita antes de morir. Ahora todo un clásico del cinema. Esta película presentó todas las reglas de los slashers clásicos y también trajo nuevas y rompió cada una de ellas dando nueva vida a un género que estaba algo maltrecho y olvidado por la crítica especializada. Scream trajo nueva vida a un subgénero que alguna vez fue muy fructífero. Y bueno, en sí la película así como la franquicia es muy rentable hoy en día gracias a las nuevas entregas que se han traído de la misma a la pantalla de plata. Ahora puedes ver el rostro fantasmagórico de Ghostface en revistas espectaculares, anuncios, incluso latas de refresco como esa que podemos ver ahí al fondo. Me costó mucho trabajo encontrarla. Y bueno, el brebaje extraño que tenía en sus interiores sabía purga. Me dio chorrillo como por tres días pero esa es otra historia. Así que Scream grita antes de morir. Una película que sin duda no puede faltar en ninguna, en ninguna videoteca. Seas o no amante del género slasher. Te pregunto ¿Cuál es tu película de terror favorita? ¿Cuál es tu película de terror favorita? No volveré a hacer eso. Continuamos. Continuamos con una película que la encontré en una tienda almacenista de mayoreo hace muchísimos años. Aproximadamente en 1998. Les presento El terror de Mechagotsila. Esta película la encontré entre los aparadores pues verán en aquellas épocas las portadas te hablaban y esta me dijo chico llévame a casa y te haré muy feliz. Y le hice caso. No quería decirte esto pero si no me compras te mueres. ¡Mamá! Y bien quizás no sea la mejor portada pero Mechagotsila también me recordó mucho a los robots gigantes que aparecían en los Power Rangers así que sabía que definitivamente tenía que estar en la sala de mi casa viendo esto mientras como el cereal del conde Chihuacula y después le di la vuelta y me topé con estas criaturas que cambiarían por siempre en mi vida así que amablemente o así lo recuerdo le pedí a mi madre que me comprara esta pieza para mi colección. Así que ese día descubrí dos cosas mi infinito amor por el legendario monstruo nipón y que mi segundo nombre aparentemente es Chingado ya que mi madre me dijo Jonathan Chingado como pides cosas pero accedí a comprarla. Esta película fue reeditada para Estados Unidos por primera vez en el año de 1998 por el lanzamiento de la versión Yankee de Godzilla que para los amantes del Tokusatsu es conocida como Silla y no es muy bien recibida así que si tú eres amante de la ciencia ficción y de los monstruos gigantes esta pieza definitivamente no tiene que faltar en tu colección al lado de tu oscuro corazón así que continuamos nuestra revisión. y en nuestra sección de nuestra sesión de nuestra sociedad secreta les presento el clásico y qué mejor película para iniciar esta parte de este segmento dentro de nuestro hermoso canal que Los Cazafantasmas de Ivan Ritman la película perfecta de los años 80 pues esa década está muy bien encapsulada en este videotape un cast perfecto una historia única y un soundtrack icónico dime qué hermosos recuerdos te trae esta película para muchos el primer acercamiento al horror aunque ahora que lo pienso esta película en su portada es algo despectiva a los de mi clase pero en fin se deja pasar pues eran otros tiempos y para finalizar tenemos una producción méxico-americana titulada Macabra la mano del diablo también conocida como Demonoy el mensajero de la muerte una película que nos narra la historia de una pareja de norteamericanos que deciden vacacionar en México en busca de plata barata pero como sabemos lo barato sale caro y en su búsqueda en pueblos remotos por el metal precioso se encuentran con una mano cercenada y momificada perteneciente a un ente espectral y demoníaco ancestral que busca apoderarse de la humanidad para su ejército del mal pasada de lanza ¿no lo creen? y bueno hasta ¿qué pasó? ¿necesitas ayuda? pues toma ¿qué es esto? te di una mano ahora que eres parte de la sociedad secreta no lo mantengas como secreto suscríbete déjanos un like y tu comentario si no te caerá la maldición de Moctezuma te ha hablado Amon el inmortal ¡Suscríbete al canal!